Pero es bueno, Gastón. Ay, buenísimo. Para mí es buenísimo. No es bueno para las mujeres, me parece. Para las mujeres no. Desde todo el tiempo que pasé, la semana que pasé en la casa de Luis. Es muy anfitrión. No comés la palabra, es como que él... No hubo ninguno que me ganara al pool. Ah, ¿sí? ¿Sabés cómo juega el pool, Gastón? Sí, pero no, no. ¿Perdió? No, pero todos los partidos. Ah, está re re caliente, ¿no? Es el meter, meter, meter. Después del último de los temas, tengo que meter las mías. Así que cuando vos tenés cuatro tuyas y una de ellas, la podés trabar. Tiene que ir color abelme, por lo menos. Se me da... Este es un video.